¿Qué es la gran mayoría de los turisteros de Cancún y de Quintana Roo? ¿Cómo le vamos a hacer y estamos haciendo a pesar de que al gobierno federal no le interese este tema? Es mucho más importante hacer una refinería que no va a generar nada, que la gran cantidad de divisas que ya nos habían posicionado dentro de los 10 primeros países turísticos del mundo. Entonces hay un gran esfuerzo, ahora es un esfuerzo principalmente del sector privado, apoyado con algunos gobiernos estatales como el gobierno de Quintana Roo y otros que se han sumado al liderazgo de Quintana Roo para hacer un grupo que impulse el turismo, porque se dan cuenta que el turismo es fundamental en la vida de la gran mayoría de las locaciones del país. O sea, a diferencia de otras industrias, el turismo llega a todo el país.